Es el inicio de algo muy especial Nunca creí que esto podía pasar Desanqueado era mi corazón Por mucho tiempo perdí la razón Pero el cielo dejó de ser gris Al ver tu lindo rostro de perefil Tu bella forma de compartir Toda tu alma y corazón Es el inicio de una ilusión Que deseo no tenga un fin Hoy comienza a brillar el sol Hoy comienzo a cantar y reír Sería su compasión Sería su comprensión Pero tenía calor y amor Pero brindaba su luz y calor Y así eres tú mi amor El verso más bello Y así eres tú mi amor El poema más bello Puro Frocky Brown Records Oiga Pero el cielo dejó de ser gris Al ver tu lindo rostro de perefil Tu bella forma de compartir Toda tu alma y corazón Es el inicio de una ilusión Que deseo no tenga un fin Hoy comienza a brillar el sol Hoy comienzo a cantar y reír Sería su compasión Sería su compasión Sería su comprensión Pero tenía calor y amor Pero brindaba su luz y calor Y así eres tú mi amor El verso más bello Y así eres tú mi amor El poema más bello